La L le tira a Tempo, le responde la tiradera que hace un mes y un poquito más, zumbó Tempo. Nosotros tuvimos la oportunidad de reaccionar. Está escuchando a Molusquillo Reyes de la Punta en vivo por la mega, Puerto Rico, 106.9 área metro, 95.1. El sur al oeste del país a esta hora de la tarde. Hoy estamos en vivo desde Chops, Atcahuas, Antiguos Catalinas Mall, transmitiendo en vivo desde acá. Y obviamente tenemos que reaccionar a esta tiradera del UAL a Tempo y más que ya esta tiradera se está yendo más que personal. Literalmente más que personal. Aquí, honestamente, las faltas de respeto que son parte de los que saben de tiradera, saben que son parte del juego y parte del deporte de la tiradera. Pero, honestamente, cuando se empezaba a mencionar las madres, cuando se empezaba a mencionar los hijos, las hijas, las mamás, se sale fuera de control y todo el mundo sabe. El pasado y la historia te dice que de tiraderas como las de Coscoyuelas con Jengo Flow, esas tiraderas no fueron bonitas. Y con eso me voy a limitar a analizar eso. O sea, no fueron bonitas. Hoy con Ali, con Robert Fantaguca y he invitado a La Pulpa, que le invitamos acá a Molusquillo Reyes de la Punta y también a través de mi canal de YouTube, Molusco TV. Vamos a estar analizando la tiradera. Pulpa, bienvenido. Gracias, brother. Gracias siempre por pensar en mí cuando están estos temas, porque tengo mucho que decir. Muy bien. Muy bien. Bienvenido, papá. Ali, te pido que la escuches. Arrancamos hoy el programa. Me dijiste que, o sea, cuando reaccionaste diciendo, ah, ya salió la tiradera. Pues, obviamente, es evidente que no la has escuchado todavía. Te pido que le muestres atención. Ya nosotros habíamos escuchado la de Tempo. Todo el mundo sabe que la de Tempo bajó fuerte, bajó duro, bajó pesado. Vimos un Tempo como pez en el agua en esa tiradera. Sí. A sus anchas. No, y literalmente como es él. Como los veteranos. Exacto. El caballo que es y los veteranos que es. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Robert, ¿tás ready? Sí, dale, papá. ¿Tú escuchaste ya la de Lugar? Sí, yo escuché ambas. Hoy escuché ambas. Escuché la de Lugar, pero voy a escuchar la de Tempo. Ok. Y escuché la de Lugar de nuevo. Para ti, ¿quién tú crees que ganó el primer round luego de haber escuchado la de Tempo hace un mes y un poco más? Luego ahora la de Lugar, la L. Voy a arrancar. Obviamente aquí lo hacemos distinto. Por lo regular los peores reacciones la gente va parando. En los comentarios hay una gran desesperación porque la gente quiere escucharla completa. Yo creo que ya uno la escucha completa y va analizando la tiradera. Y en el caso de Robert Fanta Guka que tiene su opinión. Robert, te escuchamos caballo. Mira, estamos viendo algo que no se había visto antes. Pelea entre generaciones. Esto antes no se veía porque estábamos comenzando. La primera generación discutía contra ellos mismos. Guerriaban contra ellos mismos. Ya vamos, ¿cuántas generaciones van? Como dos, tres generaciones ya después de la primera. Ahora estamos guerreando. Esta guerra, si tú llamas los comentarios, se ha convertido en una guerra entre viejos y jovencitos. Los jovencitos se la están dando a lugar. Los viejos se la están dando a Tempo. Tú sabes lo que pasa. Y no quiero, perdona que te detenga, pero si realmente tu opinión es basada a las edades, me parece que tu comentario es... O sea, hay que anular tu comentario completamente. Los de 30, tú han gastado el de Tempo. Los de 25... Claro, sí, sí, pero eso es la mayoría de los comentarios. Pero es una estupidez. Es una estupidez, claro que sí. Este, lugar de la L, yo entiendo que esta generación no está acostumbrada a esta tiradera. No es la norma. No es como estos veteranos que eso era el... Como le comenté a Pulpa esta mañana, eso era el deporte de ellos. Estar tirándose todos los días. Hoy me tire con este, mañana me voy a tirar con el otro. Y se mantenían practicando. Esta generación nueva, lamentablemente, porque no corre hoy en día así la música, ni la manera de tú crecer, ni de superarte. Se maneja de otra manera. Lugar la L, para esta generación que ellos, le metió. Pero no le metió mejor que Tempo. No fue mejor que Tempo en este round número uno. O sea, lo ganó Tempo. Robert Fandacuca dice que ganó Tempo este round. Este primer round se la doy a Tempo. Pero ¿por cuánto? La puedo dar 10 a 8. 10 a 8. 10 a 8. Robert Fandacuca dice que Tempo ganó 10 a 8 esta tiradera. Sí. Muy bien. Y me parece bastante acertado tu análisis, Roby. Voy con Ali Warrington. Hay una mala costumbre que tiene esta generación. Y es una muy mala costumbre. De escupir la experiencia. De escupir de los que pusieron la base para que este género hoy todavía existiera todavía. Escupir de los viejos. Hablar mal de los viejos. Minimizar la gesta de los viejos. De la vieja escuela. Yo creo que cuando tú caes como artista de la nueva en esa, estás bien perdido. Porque si tú no sabes de dónde tú vienes, tú no sabes de dónde tú vas. Porque tú no reconoces los que establecieron las pautas, los que establecieron lo que fue el camino para que tú hoy, chamaquito de la nueva, estés tirándole y escupiendo la experiencia. Yo creo que primero ya tienes 50% de tu camino perdido por ahí. A mí, para mí, tremenda barquilla. Espérate, espérate. O sea, para ti esta tiraeraera es una barquilla. Es lo mismo. Estás viejo, estuviste preso, te metiste con mi mai, tú no sirves porque eres viejo. Es más de lo mismo. Eso no es nada nuevo. Eso lo habíamos escuchado antes con Tempo. Sí, la anterior va a ser anteriormente. Anteriormente. Con esas líneas, sí. Barquilla. Para mí es una barquilla. Barquilla. Para mí es una barquilla. Ali Warrington dice que el lugar de la L tira una barquilla. Para mí es una barquilla. Barquilla. Porque, óyeme, es que tiramos con lo mismo. Tiramos con el mismo fango que tiramos a todo el mundo. O sea, no. Tempo. Es el mismo caso de Residente cuando le tiró Cosculluela, que sí, tú que abrazas a los comunistas, tú que haces esto, tú que vives en Nueva York. La misma vuelta, la misma estupidez, retórica, la misma estupidez. Y esta ocasión no fue distinto. Le tiró con los mismos argumentos. Estás viejo, estuviste preso, que si allá estuviste fastidiado, que ya. Más predecible que una película de la muerte de Jennifer López. Claro, claro. Ok. Claro. Voy con la pulpa. Estamos analizando la tiradera del Warla L versus Tempo. Obviamente lo repito, porque en radio esto se ve de una manera distinta. Hay gente sintonizando ahora y dice, ¿qué demonios está hablando Molusquillo Rey de la Punta con Ali, con Robert, con la pulpa? Tiramos ya la tiradera del Warla L. Estamos analizando la versus la de Tempo. Voy con la, obviamente, invitados especiales acá, Molusquillo Rey de la Punta, con la pulpa. Pulpa, analizamos Barra, analizamos Punch Night, analizamos también la tiradera en general. Yo pienso que, yo esperaba menos del Warla. Yo esperaba menos, porque ya yo lo vi en una guerra con Arca y con Franco. Y malo, malo, malo. Con Tempo, no sé si tiene influencias de alguien o se encerró en un campamento, como dicen, pero lo... ¿Cómo que influencia de alguien se encerró en un campamento? O sea, que hay más de un lápiz. No quiero decir eso, sería especular, pero... ¿Tú crees que hay más de un lápiz? Sí, lo vi, lo vi ready, lo vi ready. Vi a Tempo ganar, lo vi a siete. Pero entiendo que lució muy bien. Entiendo que el lugar lució muy bien, buenos ponches, como dijiste, buenos venenos, buenas faltas de respeto, buen bullying. ¿Buenas faltas de respeto? Sí, porque es guerra. Es guerra, es guerra. O sea, mencionar la madre y las hijas y que Tempo menciona, eso es válido. Tempo abrió esa puerta. Si Tempo la abrió, Tempo la abrió. Si abrió esa puerta, pues tú puedes usar esa... Y aún así, entiendo que la de la mamá es más fuerte, que la de las hijas, porque las hijas yo entiendo que son mayores ya. Sí, las hijas son mayores. Sí, de la edad más o menos contemporánea. Lo que... Se la estoy dando a Lugal, para que tú veas, que hoy me acabaron diciéndome que yo defiendo a los viejos nada más. Se la estoy dando a Lugal, le quiso un buen trabajo. Lo que no se la puedo dar a Lugal es que, brother, empezó la tiraera como empezaban los viejos, como empezaba el father. Exactamente. Con tipos de la calle, gente influyente de la calle. El beat es un beat de guerras viejas, que si no vuelve a cantar en Puerto Rico. ¿Quién decía eso, Robert? Eso era claro. Esto era el father a Voltio. A Voltio, ¿no? O sea, que tú dices, toda la generación que sigue a Lugal a L, que son los jóvenes, que le tiran a los viejos. O sea, el Lugal a L utilizó recursos de los viejos para tirar una tiraera a tempo a un viejo. Todos los mecanismos de defensa, empezando por el intro, que eso es el father. Eso es de las generaciones de nosotros. Entonces, nos tiró a nosotros, porque dice que se dé todo el tiempo y todo el que lo apoya. En una barra dice, no creo en leones que no sean de Elía. Elía es de la vieja. Elía es de nosotros también. Estás vaqueando todo lo que estás diciendo con argumentos de las tiraderas de nosotros. Pero con todo y eso, no quiero quitárselas. Lució muy bien. Aunque vía a tempo ganar, aunque vía a tempo ganar, pienso que tempo debe responder. Yo vía a tempo ganar también. Sí. Full. Si tú me preguntas a mí, y es la opinión que a nadie le importa, pero es la que la gente está aquí y simplemente la escuchan para acabar mi salud. Tú me preguntas a mí, a mí me sorprendió también bastante el lugar de L. Yo no esperaba nada de lugar de L, porque como tú dices, la tiradera primera que tiró, realmente a mí no me gustaron, pero para nada. Contra Arcángel, de Atres, bien perdido. La evolución del lugar de L, de la tiradera de Arcángel versus esta, es abismal, bien grande. Yo no sé si tiene más de un lápiz o no. Yo no sé, honestamente no tengo pruebas, no puedo acusarlo de eso, pero de que realmente hay una diferencia bien grande. Es grande. Lo que pasa es que yo noto a tempo un poco más cómodo en la pista versus lugar de L. En la parte de cuando chantea rápido, tempo es un asesino. Yo de acuerdo contigo. Eso yo lo venía diciendo en la guagua. Esa parte final, que quiere tirar el lugar, quiere tirar bien rápido. Esa parte, tempo lo asesina y le sale demasiado fácil. Está como pez en el agua. Entiende. Está, está. Está en su salsa. Pero déjame decirte una cosa. Lo a la L le metió par de punchline, par de jab, par de restas a tempo. Si tú me preguntas a mí, si yo fuera a tempo, respondía. Porque, vamos a hablar claro, aquí, realmente el tempo no tiene nada que perder. Tempo lo hace, esto lo hace con la izquierda. Responder sería increíble. Tiene la atención de todo el mundo. Le conviene para el negocio, le conviene para el mercadeo, pero también, papi, las nuevas generaciones están mirando a tempo. Y créeme, que los chamaquitos, hay dos o tres que comentan, ah, el lugar es el duro, tal que es chévere, pero están escuchando. Están escuchando, claro. El viejo, papi, le mete otro nivel. Y eso yo lo aprovecharía. Yo también vi a tempo ganar esta, pero no, mano, yo, pero bien pegado, bien pegado. Y específicamente, porque el tempo se escucha bien cómodo, y el tempo se lleva bien fácil. Y también el factor mes y medio afecta. Yo soy, o sea, yo no soy de los que creo que tú debes salir una tiradera hoy, mañana tiene que salir una. No, 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 eso es una mala costumbre que han desarrollado aquí la gente que, escribe tú, imbécil, escribe tú a decir que es rápido, o sea, no, pero un mes y medio después, pues, empiezan las especulaciones de que hay más de un lápiz, hicieron un campamento, y eso le resta a la tiradera para mí, en lo personal, yo molusco, en lo personal, a mí me gusta el lugar de aire, como suena, a mí me parece que, dentro de su generación, un gran cantante, a mí me encanta tempo también, pero voy a tempo ganar esta tiradera, full, pero el lugar tiene para Le Ponce, el que es, pero duro. El del pelo, eso, para mí eso, lo más genial que tiró fue lo de que mi recorte está más pegado que tú. eso estuvo, eso está increíble, eso está increíble. Yo puse, yo hice unos apuntes, si los puedo decir por aquí. Rompe, rompe pulpa. De verdad, de los más que me gustaron, más viral que tu disco está mi recorte, ese fue súper duro. Ajá. Tú saliste de tirador en el Andai, no el bichote, saliste de tirador. Ok. Súper duro. Después de esta, apaga los comentarios y tempo lo apagó, lo apagó anoche. Ok. Súper duro. Ok, tú duro. Tengo un teléfono nuevo que dice, tengo un teléfono nuevo que dice, estoy número uno en el mundo. Todos sabemos que en el disco de Bad Bunny, él sale y, con ese tema, sí. Y el tema se llama el teléfono. Ok. Paga los 40 mil a Dream Mali, y no solo paga los 40 mil a Dream Mali, sino paga los 40 mil y que ponga Dream Mali a hablar en el tema. Eso le da una validez. Eso confirma su comentario, claro. Y entonces, tempo, en uno de los ponches que mencioné con ustedes mismos, la otra vez, que fue como que mi Mali es más calle, que sigue en el caserío, pues el lugar se lo va a quedar diciéndole, tu Mali vive en el casa porque no has podido sacarla. Sí. Súper duro. Entonces, hay que tener cuidado con esto que él menciona. No compare a Vico con Yankee. ¿Qué ustedes creen cuando él dice eso? Bueno, que está poniendo superior a Yankee. Exacto. Yo lo vi así, no le hice caso. Es un problema también. No compare a Vico con Yankee, es un problema, hay que verlo, menciona a Rasta también. Pero es que no son comparables, pulpa, no pueden comparar una cosa con la otra, porque no tiene nada que ver. Pero entiendes lo que dijo, que puede rebotar. Claro, pero no tiene nada que ver. No, no tiene nada que ver, estoy de acuerdo. Entonces, menciona a Rasta también, menciona a Rasta como que le mandó su rafagazo también. Están hablando de Mael y Rafa. Santa Cosme dijo que te esconda que es Navidad. Ajá. Comprometió a Coscu. Exacto. No creo en leones que no sean de Elías, o sea. Eso le quedó genial también. Hizo excelente trabajo. Vi ganando a Tempo, exactamente por lo que dice Amolu. Y Tempo se entiende mucho, mucho mejor que él en la canción. Se desenvuelve mucho mejor. Oye, Tempo es Tyson. Tempo no se fue invisto, no tuvo la mejor carrera. Que rió con los mejores, que rió con los mejores. No, y los mató. No es que los mató. Y si no podía, le mordí una oreja. Tempo es sanguinario, Tempo es... Pienso yo que debe haber un segundo round, a ver qué pasa. Sí, pero el lugar le metió. Hizo excelente trabajo. Hizo buen trabajo, pero Tempo se escucha más cómodo en la pista que el lugar. Esa es la verdad, pero ahí todos los análisis que hiciste ahora mismo, todos los punchlines, son sumamente duros y todos son válidos, porque aquí todos los dos se están faltando el respeto. Esa es la que hay. O sea, la gente se puede recordar, no, falta el respeto. Señores, alguien abrió las puertas, parece que falta el respeto y eso es parte de las tiraderas, ¿entienden? Lo que pasa es que las tiraderas ahora son más mainstream que antes. O sea, las masas también opinan de las tiraderas ahora. Ahora, gente que por lo regular no escuchaban tiraderas, ahora... Escuchan y opinan. Escuchan y opinan tiraderas, gente que incluso no consume ni el género. Están en esa vuelta. Oye, perdóname que te interrumpa, estas faltas de respeto son sin precedentes. Esto nunca se había visto. Yo creo que el nivel de meter a las hijas, de meter a las madras así, como que te tenía tu mujer de capota, esto nunca se había visto. Y yo no soy... Ni la mafia italiana se mete con la familia. Ahí voy, ahí voy, por ahí voy, por ahí voy. Yo no soy partícipe de esto, no apoyo esto y tampoco apoyo que se vaya a calle, que se quede musical. Pero eso sí, que no se arreglen, que se queden de enemigos porque si después vienen a besarse, darse la mano, la credibilidad se va al piso. Que cada cual se quede en su lado, no se vaya a calle, se quede musical, pero la credibilidad se va al piso si después los vemos en el Pari de Navidad besándose y abrazándose porque no hace sentido. O sea, tú quieres que se mantenga la enemistad entre Tempo y Luguay. Es que ellos lo han dicho, que no hay arreglo, pues mantengan eso porque yo nunca había visto una... Incluso los otros días fue que vinieron a arreglar Baby Rasta, Gringo, Polilito. Esas son guerras que se mantenían así y era una rivalidad genuina. Pues yo espero que después de mencionarte a tu maya, a tu hijo, te corría tu mujer, esto y lo otro, pues no haya una... Sí, porque son faltas de respeto muy grandes. Son fuertes, son demasiado fuertes. Y lo que nadie ha comentado, Tempo había anunciado hace un rato atrás, no sé si eso va todavía tiradera a John Chimi, ¿cierto? Tú hablas de calle, pero tú sabes que estas cosas no son bonitas. Y a mí me asusta muchísimo esto. O sea, yo me ensuelo en la calle y yo me voy para... Yo me voy a un búnker, a encerrarme. A otro lado. Sí, papi. Tú ves el problema de uno para el otro lado. Horrible. 787-620-6342, 787-620-6342, voy con un par de llamadas. Para ti, ¿quién ganó? Voy con una pequeña encuesta en estos momentos. ¿Quién para ti ganó esta primera round? Tempo o lugar. 787-620-6342, 787-620-6342. Está escuchándome los Quirro Reyes de la Punta por la media en las tardes. Gracias por estar con nosotros. 787-620-6342. Voy con Luis. Luis, buenas tardes. ¿Qué le ha pasado, Luis? Saludos, Molu. Saludos a todo el mundo ahí. Hola. ¿Quién ganó el primer round? ¿Lugar la L o Tempo, caballo? Tempo lo es barato y Lugar se terminó de enterrar el L. Gracias por llamar, papito. Tengo a Oquendo. Oquendo, buenas tardes. ¿Tu opinión? ¿Quién ganó? ¿Lugar o Tempo? ¿Primer round? Definitivamente, solo bien Lugar, pero Tempo es Tempo. Muy bien. Gracias por llamar. Alexis, buenas tardes. Bienvenido aquí a Molu. Quiero a Reyes de la Punta. ¿Quién ganó este primer round? ¿Tempo o Lugar? Buenas tardes. Buenas tardes, Molu. Primera vez que llamo. Gracias, papi. Tempo de Leyes, Mr. Clutch. Papi, yo sé raro que escuchan esos hombres hace 20 años en Lirio, en Pámpano, en Lavergo y hacían party en Tarima, que eso era tiraera, hará todo ello. Yo no sé qué tiene ese hombre. La vocal está cantando con papaprita. Yo no entiendo ni la mitad. Ok. La mitad de la canción yo estaba como que diablo que dijo él. Ok. Y Tempo yo sé que... ¿Y cuánto estuvo para hacer esa tiraera? Viene Tempo ahora en dos días. Si le quiere tirar, le va a hacer algo bendito que con la mitad de la canción lo entieja. Muy bien. O sea, ¿qué Tempo ganó este primer round? Claro, siempre. Muy bien, gracias. 3-0 ahora mismo, por lo menos los votos. Obviamente, las tres llamadas se notan claramente que son mayores de 30 años, dándole la razón a los comentarios, ¿no? Que han tirado los defensores de Tempo. 7-8-7-6-20-7-4-2. Anónimo, buenas tardes. ¿Estás rompiendo, Zumba? Sí, Team Tempo, pero en verdad se están en empate. ¿Están en empate para ti? Ok, un empate ahí. Anótame ese empate. Anótame ese empate. Tres empates. Tres, no. Tres... Voy con Héctor de Pensilvania. Héctor, buenas tardes. Buenas tardes, bien. Bien, papi. 4-1. Sí, bueno, sí. Cuéntanos, papi. ¿Tempo o lugar de este primer round? Tempo, papi. Tempo. Ok, gracias. Voy con Emma. Emma, buenas tardes. 5-1. Dímelo, Corillo, ¿todo bien? ¡Hey! Púlpa, saludos. Púlpa, te saludan. Púlpa, te saludan. Saludos, saludos. Hay un punto bien válido, mano, de verdad. Yo creo que se tardó demasiado. Lo permito... A lo mejor busco alguien que lo ayudara. Se buscó gente que estén por trabajo con él también. Ahí te se las plumas, ahí te se las plumas. Eso. Y de corazón, creo que Tempo lo partió ahí, mano. Tempo lo partió. Y te digo algo, Tempo viene, como dice Púlpa, también. Viene le... Guerreando con gente, papi. No, guerrea con cualquiera. ¿Me entiendes? Exacto. Lo único que yo puedo decirte es que cogió a Tempo y lo tan valió fue con Cuyela porque lo cogió con los guantes abajo, ¿me entiendes? Sí. Exacto. Y con todo eso aquí, Púlpa la última vez analizó y dijo que cuando tú visitas ese contenido hoy, esa tiradera de Tempo a Coscuyuela, no estuvo mala nada. Lo que pasa es que la influencia de Coscuyuela en aquel momento era bien grande. ¿Entiendes? Y eso, que tenemos ese contenido pendiente, revisitar esa tiradera de Coscuyuela y Tempo en el primer round para ver realmente si la barría fue tal barría o no fue tan barría. Púlpa, caballo. Todo por encima. Vengo a Michael. Michael, buenas tardes. Bueno, ¿puedo decir empate? Puedes decir lo que tú quieras, papi, esa es tu opinión, tu criterio. Empate, tiene que haber otro round, entonces ahí se decide quién ganó. Ok, hay dos empates y seis votos a Tempo. Voy con Rafa. Rafa, buenas tardes. Tempo, Luhal. ¿Quién ganó este primer round? Nacho, para mí, Luhal. Yo, con la gente que escribe, como ese que llamo ahí, que dice, se tardó mucho. Eso es, para que tú veas a toda la gente que hay que no tiene nada que hacer en la casa, papi, ellos tienen cosas que hacer. Barra tras barra, barra tras barra. Ok, ok. Válido, gracias por llamar, caballote. Tengo a Miguel. Miguel, buenas tardes. ¿Está todo Corillo? ¿Todo bien por allá? Bien, papá. Ahí está. Tempo, Luhal, Lé. A mí, sinceramente, el hombre tenía un lapicero, no un lapicero. Ahí está, ahí está. ¿A qué se refiere él con eso? Bueno, con lapicero. La verdad que lo diga, ¿qué? ¿Qué te refiere con lapicero? Parle lápiz. Eso mismo, eso mismo, especulamos, ¿no? Tengo a Montezuma. Montezuma, buenas tardes. Buenas tardes con el Corillo, demente. Este es team tempo, obviamente. Este es team tempo, realmente. Qué vergüenza. Ven a Montezuma, adelante, rompe. Wow. Mira, este, te lo doy a tempo. Dacho, no hay duda. No sabíamos. No sabíamos. A ocho, a ocho. Luval impresionó con ese intro, tú sabes, levantó mucho la expectativa, pero realmente, pues, de verdad, tempo, como dice Ali, se pasó en el agua, feliz contento. No tiene ni un minuto de ver con tempo. Muy bien. Ahí está. Bueno, ya básicamente hay siete votos, ¿verdad? A favor de tempo, dos empates, y uno lugar. Ok, al final del día, en los comentarios, cuando usted está arriba en la música app o a través de mi canal de YouTube, Molusco TV, en los comentarios, puedes poner si eres team lugar o team tempo, y si entiendes que debe haber un segundo round, yo creo que aquí todo el mundo entiende que debe haber un segundo round, bueno, menos Ali. Ali piensa que esto fue una barría, una barquilla de parte del lugar, ¿correcto? Sí, señor. Muy bien, en el caso tuyo, Robert, ¿tú piensas que debe haber un segundo round? Sí, que le den, que le den, tú dijiste algo ahorita bien importante, que a tempo le conviene esto, que él siga, que vuelve y tire. Ok, que vuelve y tira, sí, definitivamente. Y aquí está pendiente si en cualquier momento sale la tiradera de tempo a John Chimi. Eso también. Y que se abre una puerta a que Baby Rasta sume también, porque se le... ¿Tú crees que Rasta lo hace muy bien? No, sí, pero yo no lo veo muy lejos, yo lo veo en otra etapa de su vida, lo veo más tranquilo, focado en la familia. Pero lo vi mencionando en una entrevista también que si volvían a faltarle respeto, que parece que iba a pasar algo. Pero es una pena. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando esa generación que pasó por mucho, que lo que quieren es tranquilidad en su vida, que vuelvan a sacar esa furia de ellos y cuando ya están en otra etapa más tranquila, que vuelvan a ir atrás en eso, pues eso no lo veo bien. Pero si le siguen pateando las aulas al León, hay que salga. Tienen que defenderse. Porque él lo sabe hacer. Y es muy bien que lo hace. Bueno, estaremos pendientes. Pulpa, como siempre, gracias por estar con nosotros. Gracias. ¿Dónde la gente te puede seguir en las redes sociales, Pulpa? La Pulpa, la Pulpa del Género en todas las redes sociales. Búscala ahí, la Pulpa del Género también en YouTube y en todas las redes sociales. Nutrición Escrita. Ahí está, la Pulpa, esa es la que hay. Molucchio de la Red de la Punta, regresamos. Zumba, ya tú sabes, no te vayas. No te vayas.